Mundo Dínamo Mundo Dínamo 2, 1, 2, 3. ¡Saltos! Hola Rodrigo ¿Cómo estuvo tu salto? Espectacular Excelente Fue increíble Excelente Increíble Así que Hay que volver Lo recomiendo para más personas Para que vengan aquí a celebrar sus cumpleaños Por supuesto Y sobre todo cuando cumplan 50 años Vengan a saltar Una bonita experiencia Muchas gracias amigo por venir a Mundo Dinamo Fue un gusto Adiós Chau